Va a comenzar el partido en este momento Dejando para Rudy viene Cardoso, levantó el centro, el área para el primero, Martins, para el primero, Martins, para el primero No lo puedo creer, señoras y señores, el remate de afuera del Conejo El décimo del primer tiempo para Olivia, el centro del Conejo, por arriba, para el primero Usaba su compañero Méndez, atención, se arriba, campo contrario, se mete en el área, atención, viene el conjunto, Boliviano para el primero ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bolivia, de Bolivia, de Bolivia, de Bolivia! ¡Hasta que se rompe el maldito cero, señoras y señores!